Bueno Mario, el día de hoy vamos a trabajar de nuevo, a trabajar con el sonido, pero hoy montaremos lo que es un evento charro. Sí, es un evento. ¿Es una competencia nacional charra? Internacional. Ah, internacional. Sí, vamos a un torneo internacional charro, se va a hacer en Hacienda Serena, es un torneo que cada año se lleva a principios de febrero, se va haciendo cada año, nomás que el año pasado no hubo porque por lo del COVID se suspendió y pues no hubo nada. Ajá, exacto. Este año sí se va a poder hacer porque ya la mayoría de personas están vacunadas, y ya junto con la prueba y junto con la vacuna puedes entrar. Y pues allá va mi papá, mira, allá va adelante con el camión del audio. Ajá. Pero solamente vamos a montar audio y ahorita les vamos a mostrar el camino hacia la Hacienda Serena, que la verdad es una hacienda muy bonita y me gusta mucho. Sí, pues es una de las haciendas más bonitas, diría yo, de todo Vallarta. La más grande de Puerto Vallarta, yo siento que es. Ajá. La verdad pues sí, está muy chida y ahorita se las voy a enseñar para que vean que es una hacienda muy, muy bonita y por eso se lleva el torneo internacional Charro en esta arena. Y pues queda más o menos a 30 minutos de Puerto Vallarta. Sí, como 30 minutos, 40 minutos si te tomas tu tiempo, y una hora si te vienes a desayunar y a pasar por todos los minutos que hay ahí, Mario. Sí. Y pues bien, Mario, ya llegamos a lo que es la Hacienda Serena y ya estamos en la entrada, nomás que está la entrada exclusiva para los camiones de carga, para los charros, para los caballos. Ajá, caballos. Sí, por aquí meten todo el ganado también. Es la puerta de acceso que está detrás de lo que es la Hacienda Serena. No sé, la verdad no se va distinguida entre el caballo o la caballa, Mario. Ah, pues es Juegua y otro caballo, qué güey. Llevo lineal, Mario. El último. Ya. El último de 8. Y faltan los bajos, faltan 6 bocinotas, 12 bocinas pues en sí. Listo, 6 lineales, 8 lineales. Ahora sí, Pablo, bien a lo pesado. Vamos a bajar los bajos porque son los más grandes, los más bultosos. Bueno, son los más pesados, pero fíjate que ya llevamos varias partes pesadas. Sí, ahí está, era. Uh, Hulk, no te canses, yo digo que ahorita te ayudamos. Sí, ahorita vamos a ir por lo que son los bajos, son las cajas grandes los que hacen... Los que dicen que cuando un bajista toca no suena. Y como les parece aquí, miren, está muy bonito. La verdad a mí me gusta mucho aquí esta hacienda donde hacen el torneo internacional. Se llama Hacienda Serena y pues ahorita, Paul, mi moda. Está muy bonito esta Hacienda Serena. Ahora, ahora somos trabajadores, no somos youtubers. Nos llevamos lo que son los bajos, Mario, ahora sí para subir, solamente un par porque como trajimos solamente un diablo, ¿verdad, Mario? Sí. Esos son los diablos, para que no se quiten. Ahora sí, el diablo nos ayudó, ¿verdad? Sí, el diablo siempre nos ayuda, Mario, el diablo. Pero hoy nomás trajimos uno, ocupábamos dos. Sí, está asimilado. Pero pues hay que subir a eso, Mario. Vamos, tenemos mucho que no cargamos, Mario, ya nos agarramos unas buenas vacaciones de dos años. Sí, ya tenemos. Pero hay que darle. No, no de pedo. No. No, no de pedo. No. Pongo el agarro. Aquí para arriba. Para agarrar de ahí. De aquí. Pero. No, no, no. Pero que no me doy una roja. Sí, pero que se venga a la roja. Ahí voy. ¿Para qué? Para subida encima. Ah. Gracias por ver el video. ¿Qué se siente estar en las alturas? Les quería comentar que ahorita afinamos la cuerda, miren. Para tocar el guitarrón. Y pues bueno, así es la primera torre. Esa es la primera que ponemos. Vamos a poner dos iguales a estas. Y una tercera, pero con uno menos de estos. Y pues no te dejes caer, ¿eh, Paul? Está un poquito flojo esto. Miren, esta es Coca-Cola saludable. Es Coca-Cola natural. Es que los congelamos, les echamos agua. Les echamos agua y reciclamos el bote, obviamente. Aquí nada se desperdicia, Mario. Ya quedó lo pesado. Bueno, sigue pesado subir escaleras, pues, también. Porque vamos a subir eso, mira, Mario. Todavía falta subir estos. Estos van para allá arriba. Son bajos. La muerta de allá arriba. Tenemos que subirlo allá arriba, de aquel lado. Esa es la área muerta para que suene más así. Es pequeño, pero de todos modos es cansado porque hay escaleras. Y aquí, pues, esto es lo más pesado realmente. Sí, ya no más lo único que queda es conectar, Mario. Ahorita vamos a hacer un poco. Ahorita vamos a hacer una prueba de audio. Ajá, no más que Mario. No hay planta de luz, no hay luz. No, pues, igual. Vamos a ver hasta qué hora llega, porque nosotros ya terminamos, pero no hay planta de luz. Pues, vamos a esperar, a ver a qué hora llega. Exacto, debemos de conectar todo. Exacto. Vámonos. Bien, allá va Mario. Miren la vista que tiene aquí. Se ve toda la arena. O sea, todo lo que es Hacienda Serena. Sí, exacto. Más al rato les vamos a mostrar más partes de lo que hay aquí en esta hacienda. Y, pues. Ahorita también les van a enseñar los caballos. Les quiero enseñar, Mario, la vista que tiene aquí es su sonido. Ahí está mi papá. Y, pues, ahí es donde participan todos los charros. Sí, ahí es donde participan todos los charros, es donde hacen la competencia. Pero esa área es muy, muy protegida porque es para la competencia. Se llama la cala de caballo. Ajá, ajá, ok. Sí, es una competencia la principal y es la primera. Y de allá, de aquel lado, se ven lo que son todas las vacas, el ganado. Lleguas, toro. Corriendo, tutu, tutu y... Pero ahí les vamos a mostrar. Sí, en otro video. Sí, en otro video, especialmente a lo que es. Y, pues, vámonos, Paul. Vamos a seguir montando, Mario. ¿Qué onda, Brian? ¿Cómo anda? Viento, chingándole. Sí, ya vimos. Vamos acá a entrevistar a compa Memo. Que quería... ¿Por qué no sacan la cámara? Saquen la cámara. Queremos grabar aquí. ¿Anda? ¿Cómo andan? Bien. ¿Qué? ¿Ya armaron? ¿Ya armaron esta pista de carrera? Sí. A ver, Memo. No te escondas, ven. Aquí estamos. ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Aquí, tus datos. ¿Cómo? ¿Y qué rollo? ¿Qué estás haciendo aquí? Aquí armando el escenario para... Ah, órale, miren. Ese es el escenario. Y, pues, sí está demasiado grande, más bien. Y, pues, miren. La chinga de todo trabajador aquí en México también, miren. Y, pues, aquí andan todo el mundo trabajando porque mañana ya es el evento. Y, también, acá de este lado están poniendo una pantalla de LED. Mañana es el evento y, pues, tienen que montar con anticipación. Y, pues, miren. Es una gran pista para el VIP. Y, nosotros, pues, ya terminamos de montar lo que es el audio. No más que tenemos un problema. El problema es que no hay luz, no hay planta de luz y no podemos calar. Pero, vamos a ver si más tarde les mostramos la prueba de audio o algo para ver. Y, si no, pues, hasta mañana va a ser. Aquí está Leo, que es el dueño de esta pista. Es el jefe. ¿Cómo andamos? Bien, Akira. Trabajando. Le digo que si esa es una pista o una pista de carrera porque está muy larga. Muy grande, ¿no? Vamos para el dron, para que aterrice. Apenas, no, le sobra espacio, ¿no? Esto es una, para hacer un maratón, yo pienso. ¿Cuánto debe medir esto? Unos, ¿qué? ¿Cuánto? 35 metros. ¿35 metros? Sí, ¿y de ancho? 3,75. No, pero ya 35 metros es demasiado. Pues, aquí va a ser para los VIP. 90 módulos. Pero, lo bueno que ya se levantaron, ya casi terminé. Ya están en las últimas allá, miren. Pues, ahorita vamos a ver si podemos calar o no porque, pues, no tenemos luz. Y, pues, miren, aquí es una pantalla de LED. Y, pues, vamos a continuar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, todo eso, todo eso y todo aquello. Luego, aparte, también se conectan los que se venden afuera. Que conectan el refrigerador. Exacto. El refrigerador, este, casi, casi consume más que ni el sonido. Allá va a ser nuestro palco, Mario. Sí, allá vamos a estar nosotros. Siempre es el palco donde se ponen los locutores y todo. Exactamente, ahí. Ahí es nuestro área de trabajo. Pero, pues, ni modo, Paul. Yo pienso que aquí vamos a finalizar este video. Pues, sí, aquí lo finalizamos. Esperemos les haya gustado también la zona, Mario. Sí, la verdad, sí. Y, pues, de todos modos vamos a estar subiendo videos del torneo internacional Charro. Aquí en Puerto Vallarta, en Hacienda Serena. Y, pues, espero les guste. Vamos a mostrarles los caballos. Para que vayan a ver los siguientes videos. Dejen mucho su like. Y se suscriban. Y vayan a seguirnos en la cuenta de Instagram. Sí, y también recuerden seguirnos en Facebook. Ahí estará para que vayan a seguirnos ahí. Ahí también estaremos subiendo contenido. Y, pues, Paul. Hasta la próxima. Y, mi, bye.